Hola, yo soy Jimena González Rubio y quiero invitar a toda la gente de CIO Noticias a que vean la película de los rusos. Hay las escenas, secuencias, que le ves un reflejo de hechos que pasaron, que están reflejados en el informe de la Fiscalía del año 2000. De ahí obtuvimos la mayor parte del material en el que basamos todos los hechos reales, las escenas reales. También en esos hechos no solo fue mucha lectura, te digo, el informe de la Fiscalía tiene 3.000 páginas, más libros, visiones, novelas. Y luego empezó a llegar el material de un epideo, algo de material de audio, y eso nos permitió generar este trasfondo basado en los hechos reales en el cual pudimos instalar nuestra escena, nuestra acción, nuestra obra de infección, digamos. Sí, está, hablando del mecánico de Tijuana, pues es un hecho que existió, hubo un asesinato de dos personas, en esa misma noche en un barrio periférico de Tijuana, y también está en el documental que hizo Discovery, manjado, porque tú ves las fotos y es extremadamente atarecido a mal de bulto la asesinato, sorprendentemente. O sea, tú ves la foto y dices, se te abre la boca, no puede ser, mataron al doble esa misma noche, no a alguien. Eso está, y es parte del informe de la Fiscalía. Sorprendentemente parecido al abulto que se vio en los antaruginos. Exacto, sí, exacto. Pero bueno, entonces todo esto tiene que ver con empaparse de la época, meterse, leer revistas, buscar librerías de viejo, lo que decían los libros en su momento, no solo el informe de la Fiscalía, sino el México que vivíamos, porque también de repente se nos olvida este México de los tapados, el de raso, el candidato de un partido que ya es de presidencia, es el momento que lo nombra, todo ese tipo de cosas que se mencionan. Yo compré un libro muy interesante que se llamaba La sucesión presidencial en el 94, era un libro del 93, donde venían todos los posibles candidatos. De unos partidos solamente había uno, pero del otro del partido de poder había seis candidatos, entonces venía una pequeña biografía de ellos, un análisis de por qué sí, de por qué no. Y buscaba yo también las palabras, cómo se hablaba en solidaridad, esta palabra tan constituida, y sinergia, convergencia, estar agraviados, que es una palabra que usa mucho Colócio. En fin, el vocabulario de la época, para tratar de meterlo en los diálogos, y tratar de darle ese giro de época a la manera en la que hablaba la gente. Pero en fin, a mí me encanta meterme en la época, es algo de lo que es mi pasión, la investigación, y por eso muchas de mis películas tienen eso, entonces yo me clare ahí a estar aprendiendo e investigando para tratar de darle a ese giro de esa verdad. Porque tú ves una película aquí, pero lo importante es lo que hay atrás. Nosotros queremos que, lo que yo digo de mi cine en cárcel es un cine, la gente que quiere ver un thriller político, que son jóvenes, que son 192 como todos casi aquí, como yo también soy 192, entonces esa gente de repente no sabe lo que sucedió. Entonces darle esa parte, el thriller y darle una idea de la política que se vivía en esa época, era muy importante. Pero además también la gente, como mi generación, mayores, que también, que sí vivieron eso, que sí leyeron los periódicos, que sí vieron la televisión, que sí saben que quién es Colócio, saben que lo van a matar, saben todo eso, ¿no? Saben de qué va la película, y entienden muchos de los personajes. Aún así te da algo más porque tienen los políticos, la manera en que se manejó, informaciones que quizá no pudiste tú juntar, porque no estaban en un mismo texto, no había una película, no hay una película más que un viejo videojuego que cuente esa historia. Entonces creo que era muy importante dar eso también a nuestra generación y a todas las generaciones. Hablar de México, de nuestro país. Conmigo y que hablemos de la película. Pero yo, particularmente, yo sí voy a votar. No, no, la opinión del voto nulo, no estoy de acuerdo con ella. El otro punto para Carlos, si quisiera preguntar, voy a votar. No, esta película llega en un buen momento, porque estamos a tres semanas de la selección, cuatro. Entonces, sería, no sé, yo, ya que vi la película, luego a pensar que tal vez hace, si hubiera proyectado hace más tiempo, hubiera permitido una mayor discusión. Sí, pues lo que dije antes, o sea, yo tengo una película, tengo dos años que hice, que es la película sobre la Telorco, que creo que sería muy importante, y más ahorita con la efervescencia del movimiento estudiantil, creo que había una empatía y algo muy padre, pero que ni modo, no la pudimos sacar, va a salir hasta octubre. Y esta película de Colosio, qué bueno que pudo salir, ojalá hubiera salido antes, ojalá hubiera estado en los cines hace dos meses, pero es el tiempo que tardas, tardas en hacer películas, tardas como tardaba un año de estar dándole, fue una película rápida, pero fue más de un año, y ese es el tiempo que nos llevó a hacerla, finalmente qué bueno que está ahorita, y qué bueno que no está después, a lo que hubiera estado un poco antes, pero es una buena fecha por lo menos para que, yo creo que el voto tiene que ser informado, entonces creo que es muy importante, tú que hablabas de voto, que la gente sepa, ya que el voto es secreto, tú votas lo que quieras, y por quien quieras, pero lo que sí es muy importante, que es lo que no funciona en este país, es que la gente no está informada, no hay educación, no hay historia, se niegan, lo que todos quieren es que seamos, digamos, se sienten los ignorantes, e informarlo a través de la ficción, a través de una película de ficción, puedes hacer que la gente conozca su historia mejor, y llegar un poco más lejos, porque nosotros no queremos hacer un documental para 10 mil gentes que digan, sí, claro, a juego, eso, sí, sí, no, queremos hacer una película para un millón de gentes, dos millones de gentes, de, no tenemos un discurso claro, sino, esto es, en claro el sentido de atacar a alguien completamente, esta es la historia, somos cronistas, vemos, leemos, entendemos, leímos la historia de México, y que hacemos películas, y que encontramos, ¿cómo te pasó? Yo no hice nada, yo no fui allá, yo estaba en 94 editando una película, eso es lo que estaba haciendo, y me sorprendió, y me choqueó como a todos los mexicanos, y dije, ¿qué les pasa? O sea, a un asesinato, un candidato, y luego el asesinato del secretario del partido en reforma, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Violencia, venganza, lucha interna. El magnicidio, yo estaba, yo estaba estudiando actuación, creo que estaba haciendo tarea ahí en mi cuarto, viví en una vecindad ahí por el desierto de los que o menos, y uno de mis vecinos salió gritando por la ventana que acaban de asesinar a Coroz, entonces todos subimos a su departamento, porque nosotros teníamos tele, a ver las noticias, ¿no? Había sucedido en Lomas Taurinas, yo venía de Tijuana, y sí fue un evento realmente sorprendente, y que me cambió, ¿no? Porque me dio mucho coraje, mi familia, toda mi familia estaba allá, mi hermano y vino a una cena con Colosio después del meeting, y entonces, pues, fue un evento que me traumó en el sentido de que me dio mucho coraje, y sentí angustia, sentí desesperación, y sentí una pérdida tremenda, ¿no? Porque, pues, yo en ese momento sí creí en ese candidato. La muerte de cualquier persona es lamentable, pero en este caso, el atentar contra el candidato es como atentar contra el orden, ¿no? Y eso, igual que Magüe, tiene muchas consecuencias. Y sí, eso, eso me, cuando estaba en Colombia, es y me impresionó mucho, que fuera un atentado hasta arriba, eso hablaba de una descomposición del sistema. Lo que fue importante para nosotros, que es muy claro, es que el año 94, que también, igual hemos hablado que es de gran parte de aguas, 68 para mí, 94, por distintas razones, pero, 94, para recordarnos, vamos, simplemente es el tratado libre de comercio, el lanzamiento de San Batista, el secuestro de los primeros empresarios, lo saben, los empresarios gigantes, Harpelu, el año anterior había sido el asesinato de Posadas, viene el asesinato de Luis Nació, el error de Diciembre, entonces, vamos, es un año muy intenso, y para nosotros era algo muy importante que, algo había sucedido, les mencionan aquí en términos de descomposición, porque es muy fuerte que un partido que ha gobernado durante 70 años, el mismo año, maten al candidato a la presidencia, que era destapado, entonces, obviamente iba a ser el presidente, como funcionaba ese sistema, como siempre funcionó mientras tuvieron el poder, y, además de eso, y al secretario general del partido, secretario general del partido, entonces, para nosotros había, el mismo año, con unos meses de diferencia, decíamos, algo tiene que haber sucedido ahí, en una punta interna o algo, es difícil, bueno, o sea, ahí es donde nosotros entramos al mundo de la ficción, para hacer esas conexiones, porque también cuando tú ves que en el mundo de la ficción, y en estos términos de Shakespeare, ya tú especulas, hay los personajes históricos, que ahora, como yo decía el otro día, en términos de Shakespeare, ya no es tan importante quién era el rey o no, si conocías la historia, lo que importa es la condición humana, y la manera en que se manejan los intereses políticos, y eso para mí era muy importante tenerlo presente, entonces, esta conexión se hace en términos de ficción, porque en términos reales no es difícil probarlo, y como nosotros no somos juristas ni somos cineastas, entonces, contamos historias, y eso es lo que contamos, una historia, donde hay elementos de ficción y elementos reales, como lo ha hecho, cualquier mucho.